Que onda amigos de Youtube, aquí Masterchef y el día de hoy estamos en otra bandera De todo el día que he estado subiendo banderas, vamos a hacer la de Pikachu Para esto necesitamos estandarte cian o del color que quieras Rojo-rosa, bolsa de tinta, amarillo-amargo, margarita y tinte azul claro Ok, empecemos, ponemos esto para hacerle las mejillitas chiquitas que tiene el Pikachu Le ponemos tres aquí arriba Luego de ahí ponemos esto aquí Y ponemos un tinte negro así como que con una bolita así Después de ahí nos vamos acá para hacer el cuerpo A ver, esto era por acá Y aquí Se quedaría como la forma de Pikachu Ponemos esto aquí y pondremos Ahorita te resuelvo un hecho attack, perdóname Y ponemos estos en la esquina así, así, de esta forma Y ya ven que nos está saliendo como su carita así Ahora para que no se nos mire la cara así con un chorro de cosas Pues le vamos a quitar este toque que tiene ahí abajo Nos va a quedar una carita plana Pero ahora lo vamos a rodear de esto Vamos a rodearlo y aquí Y así nos quedaría la bandera de Pikachu La mejor bandera Bueno, wow Me impresionó esta bandera porque Para poder ponerle unas mejillas así Y pues, wow, está muy difícil Bueno chicos, espero que les haya gustado No olviden de suscribirse Compártelo con sus amigos Para que lleguemos Al reto de likes de este video Que es Tambores por favor Más de 3 likes Si, ahorita no tengo tantos suscriptores Y los retos son chiquitos Así que no pasa nada Adiós ¡Pum! 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 ¡Pum!